¡Hola! Buenas a todos, vamos a continuar con la trilogía de Sly. Sly 2, Sly Cooper 2, banda de ladrones, ladrones de guante blanco, ladrones así ni fu ni fa, pero bueno. Vamos, la remasterización en Play 3, porque por qué no, aunque remasterizado, parece que no está demasiado, pero bueno, da igual. Y a lo mejor podría haber empezado aquí en el lugar del menú principal, pero da igual. El jazz ese que sale al principio raya muchísimo la cabeza y es bueno. Estamos en live stream, estamos en Twitch y puede explotar todo. Es la primera vez que vamos a grabar este juego y seguro que no sale nada mal, porque nunca sale nada mal. Pero bueno, Sly 2 y ya está. Sly 2, todo junto. Y estamos en Egipto, probablemente. Y nada más que conducen camiones por la calle. Sly Cooper, el ladrón, en Comic Sans. ¡Dios mío! ¡Comic Sans! ¡Ay Dios! ¡Comic Sans abajo también! No, no puedo. No puedo ver yo estas cosas. Comic Sans, el juego. Pulsar el botón Start, pero vamos, probé un poco para ver que se grababa y eso. Y los dobladores son todos los mismos. O sea, que eso es bueno. No se puede mover la... Yo soy el brujo y tú eres pato sentado. Te recibo alto y claro, bruto. No, yo... Olvídalo, no estás tomándote esto en serio. Sí, es verdad. Oye, Bentley. Ya sabes la primera vez que haces esto, pero tienes que relajarse. Si queremos conseguir las piezas de clockware, te necesito alerta. Así que ve al grano. ¿Cuál es tu estado? Pues estoy en el sótano y casi seguro de que puedo restablecer el ascensor de servicio si tú puedes conectar la corriente desde ese puesto de seguridad. Resiste, colega. Llevará algo de tiempo, pero me las arreglaré para subir ahí. Bueno, lo primero. No se pueden mover las cabezas de la gente en las conversaciones ya. O sea, que ya, para empezar, el juego es peor que el primero. Y los controles los han cambiado ligeramente y ahora se puede atacar para arriba. No sé muy bien la utilidad que va a tener eso, pero da igual. Ya me acostumbré. No es como que me acordara de absolutamente nada del primer juego de los controles ya a estas alturas. Porque tiendo a olvidar las cosas cinco minutos después de que ocurran, así que tampoco pasa nada. Y me di cuenta de una cosa. Que es curiosa, pero cuando estuve probando los controles y todo eso, además de la pose torera. Buen trabajo, Sly. Esto es bizarro, pero es un detalle que creo que es el primer juego que veo que lo incluyen. Si te quedas en un estado, no lo voy a conseguir, pero conseguí buguearme entre el sofá este, entre el sillón y el borde. Si consigues quedarte en el típico estado de caer para siempre, que no voy a conseguirlo ahora ni de coña. Y esto es un detalle que mira que te quiero poner bien juego. No me lleves la contraria ahora. Da igual, cuando te bugueas en el típico sitio que te quedas cayendo infinito. Seguro que lo habéis visto cualquiera que haya jugado algún juego alguna vez en su vida. Mira, ahí, por ejemplo. En el típico esto de que... No te agarres a las cosas, Sly. Ahí, que estás cayendo para siempre. Él solo se va. Él solo se quita, no comprendo. Pero vamos. Estamos en un museo de noche. Toda la historia de Sly Cooper no era de que... Luchamos contra el mal y todo eso. Somos guerreros de la justicia cojonudos en plan ladrón. Robamos a los ladrones en plan quitarle las ideas a Robin Hood y tal. Para quedarnos nosotros, pero da igual, solo robamos a ladrones. ¿Qué están haciendo los del museo? ¿Qué estamos haciendo en un museo? ¿Tenías algún terreno o algo con sembrado? ¿Y te jodieron porque descubrieron algún dinosaurio y te pagaron una indemnización de mierda por quitarte todos tus terrenos para excavar al dinosaurio y luego lo dejaron todo impracticable? Seguro que sí. Sly Cooper, en realidad. No hay subtítulos aquí por algún motivo. Tiene una viña o algo y estaba explotando ahí y haciendo vinacos. Benley. Comic Sans también. Tanto cerebro. ¿No has podido ver que eran Comic Sans? ¿Se estaban usando para tu subtítulo? ¿No te parece una falta de respeto? Barney Stinson. La otra vez me equivocaba muchísimo con el nombre de los dos ayudantes, así que para no equivocarme más, vamos a llamar Barney a la tortuga y ya está, porque al fin y al cabo eres Barney Stinson. Tu doblador habrá doblado un millón de cosas más, pero da igual. Solamente Barney. Encasillado. Comic Sans. Ahora que los láseres y los focos están desactivados, Murray debería estar en marcha para reunirse contigo. Me quedaré aquí para ayudar con el ordenador mientras sigues adelante. Cosa buena. Los ayudantes están en las misiones, lo cual es bueno. Lo malo es que... Es la primera vez que hackeas, dices. ¿En serio? ¿No da todo tu personaje en el primer juego? Mira qué más da. Vamos por ahí. Y en las paredes hay referencias al primer juego. Como el oso. Con el peor combate de jefe del mundo, porque era súper sencillo, insultantemente. Tanto Kung Fu, tanta hostia. Tanto Kung Fu Panda. Y luego na. Y, en serio, ¿por qué estamos atracando un museo? Y tal vez si me venan sea malo. Pero... Un momento, un momento. ¿A qué juego estoy jugando? Hay que romper... Todas las cosas. ¡Todo el administrador de red! Estamos instalando software nuevo en el ordenador central. No se alargará en si otro sistema se desactiva temporalmente. Se me... Gracias por su excelente trabajo. Gracias, Barney. Detalle, que por lo menos se haga pasar por no sé qué de seguridad o algo. Para poner la excusa. Buena idea, Barney Stinson. Eh... Seguro que era para ligar. Alguna trama para ligar. Siempre es para ligar. Pero, desde que se convirtió en tortuga, sus posibilidades han disminuido. Pero... Estamos... Uh, vida. Es verdad, ahora tengo vida. Ahora tengo una barra de vida. Qué bueno, barra. Tengo un semicírculo de vida. Lo cual es bueno. Pero estaba pensando que era un juego de infiltración y, sin embargo, aquí hay que romper todas las cosas, como siempre, para que me den monedas. Mirad esas paso ya. Y creo que encontré... Efectivamente, hay un botón para correr. Ojalá, teniendo una palanca analógica simplemente con moverla menos o más corriera y automático, pero no. Y seguramente que hay muchas referencias en las paredes que me estoy perdiendo. Y estaba anunciando el teatro este en las dos paredes a la vez. Porque sí. Según la información que tengo, las piezas de Clockware están guardadas ahí. Para acceder vas a tener que encontrarte con Murray en el punto de reunión. Por desgracia, la ruta del jardín está llena de guardias. No hay problema. Iré dando un rodeo. Acuérdate de saltar y pulsar el botón círculo para desplazarte por las cuerdas. Sí, de eso sí que me acuerdo. El botón círculo sirve para absolutamente todo. Y es el botón mágico de ganar siempre. Así que vamos para ello. Mirad, es que es imposible fallar con el círculo mágico. Digo, en serio, ¿por qué tantos camiones? Nos hemos equivocado y no es un museo. Es alguna especie de bar de carretera de este de camioneros. Pero con temática de museo. Solo porque sí. Porque a estas alturas hay que diferenciarse de alguna manera. Hay que hacerte... ¡Uf! Cámara. Que el público te reconozca por algo. Pero ha dicho algo de Clockware. Clockware no es el pájaro loco. ¿Por qué subtítulos? A veces sí, a veces no. Pero lo único importante... Es comprobar si hay cajas fuertes o no. A estas alturas ya tiene que hablar con una caja fuerte. ¿Qué me ha hecho el armario ese? No lo sé. Un momento. Puerta cerrada. Si le doy al círculo no pasa nada. ¡Hurray! Comic Sans otra vez también. Y no poner mayúsculas en la primera letra de la frase. Espero no haberte hecho daño con mi meteórica entrada. No, Murray. Me mantuve a distancia. Bien, bien. La batida atronadora no conoce amigo ni enemigo. Solo destrucción. Ya. ¿Y no podrías canalizar parte de esa energía bruta hacia esta puerta de seguridad? Desde luego. Nada se resiste ante Murray. Vale, guay. Estupendo. Buen trabajo. Ah, mira. Pensaba que ibas a arramblar la puerta. No sé por qué. Buen trabajo, Murray. Vale. Pero aquí por lo menos en el primer nivel te están... Ya he pasado. Puedes entrar tú también. Puedes pasar. Dos. Vamos a hacer más que uno. Ya me encargo yo. Sujeta la puerta. Tú mismo. El caso es que he visto que... O han cambiado la combinación de botones... O no tengo los poderes del uno, lo cual es una lástima. Mola los juegos en los que los poderes del primer juego los conservan y van añadiendo encima. Espero que por lo menos haya alguna forma de volverlos a aprender. ¡Ah! Podría ser... Iba a decir, porque pasar por la cuerda está descartado, ¿no? Vale. El caso es que siempre que habla Murray... Creo que esto me ha pasado en el primer juego. No recuerdo qué doblador es. También ha tenido que doblar alguna cosa, pero es lo que pasa con el doblaje en español. Como tenemos cuatro dobladores, pues eventualmente se repiten y luego no consigo... Siempre me encanta ver qué doblador estaba... Ajá. ¡Quieto, Cooper! ¡Inspectora Fox! ¡Tan bella e imprevisible como siempre! En cambio, los ladrones sois de lo más previsible. Siempre volvéis a la escena del crimen. ¿Crimen? No he robado nada. Todavía. ¿De veras? Entonces, ¿quién entró ayer por la noche y se llevó todas las piezas de Clockwork? Tú tienes un móvil. ¿Ya han robado las piezas? No te hagas el tonto conmigo. A lo mejor no ha sido él, Carmelita. Por la forma de entrar y de atacar a los guardias, podría ser obra de la banda Klau. ¿La banda Klau? Agente Neila, he dejado que viniera en esta operación por hacer un favor a la condesa. Pero no necesito ayuda. Podría ser que sí. Analice los hechos. ¿Hechos? Sly Cooper está aquí. Lo he cogido infraganti. Solo digo que hay otros delincuentes en el mundo, además de... ¡Sly Cooper! ¡Tras él! Personaje nuevo. Oh, vaya. Una persecución. Va a empezar ya. Es porque no te volví a llamar después al... ¡Ey! ¿Cómo va Murray? Tarde o temprano acertarás. Carmelita, como siempre. Eso ya es destrucción por destruir. Como los desperfectos te lo pagan los ciudadanos, te lo pagan el gobierno. Bueno, pues aquí es gratis destruir todo, ¿o qué? O sea, yo lo hago porque soy un degenerado y me gustan... Yo qué sé, destruir cosas por placer. Da dinero, pero... ¿Qué excusa tienes tú? ¿Por qué no nos vamos por ahí? Tienes que hacerte el peliculero. La zorra ha aparecido, efectivamente. Es una otra forma de decirlo, es una zorra. Literal y figuradamente. Pero... Se ofendió. Que no te volví a llamar. Es porque el pelo azul ese no es natural, te lo tiñes... No pasa nada. Supéralo. Eh... Tal vez por aquí no sea... ¡Uh! Es verdad, ya digo, tengo barra de vida. No muero de inmediato. Aunque creo que antes caer no tenía ninguna... No, sí. Caer no me hacía volver al último punto de control. Mira, eso va a ser bueno. Pero... Se me está olvidando correr. Por lo menos corro automático en estas zonas. La pregunta. Oh, Dios, es verdad, no tengo Matrix. ¿Cómo voy a jugar yo ahora? Uh, sin querer. Pero he recuperado vida. Por lo menos voy a poder recuperar vida en las partidas. Eso va a ser bueno. Ah. Esto es la introducción fin. Esto ya lo he vivido yo, me parece a mí. No es... Literalmente... Habéis cogido la escena del primer juego y habéis cambiado el escenario. No me engañáis. Pero bueno. Carmelita siempre tan enfadada. Está muy guapa cuando se pone furiosa. Y a esa agente Neila... Es mala. ¿Se le escaparía lo de la banda Clau? Tiene que ser mala. Sería una pista intencionada. Es mala. En cualquier caso, es cuanto sabemos de las piezas de Clockware. Es mala. ¿Por qué está en la... La fama del clan Cooper en el robo. Consumió de envidia a Clockware. ¿Exagero si digo que es un monstruo? No, ni mucho menos. ¿Qué clase de persona permanece viva durante siglos con la única intención de eliminar a una línea familiar rival? Es un robot, no es difícil. No puedo imaginar el odio que le impulsó a reemplazar su cuerpo mortal por maquinaria sin alma. Pero funcionó. Job Lockware logró seguir viviendo. Él acabó con mis padres y yo acabé en un orfanato. Allí conocí a Bentley, el cerebro de nuestra banda. Y a Murray, sus músculos. Ellos se convirtieron en mi única familia. Hace dos años pensé que todo había acabado. Fui un ingenuo al creer que era tan fácil poner fin a esa clase de odio. Y ahora ha vuelto. Empieza así. Pero el peligro es real. ¿Es verdad? ¿Verdad banda Clau consciente de lo que ha robado? ¡Tum, tum, tum! Es verdad, eso es en el final. No sé qué me deparará el futuro. Pero no dejaré que se repita. Cayó en la lava. El metal se funde en la lava la última vez que miré. Pero vamos. Es metal infundido con odio. El metal se fundió pero el odio no. El odio tomó forma gaseosa. Y... Reformó las piezas de alguna forma. Cuando aparezca este icono... ¿Significará que todavía está el juego en Comic Sans? ¡Fantástico! Autos guardados. Eh... Hay que reciclar el malo, no veo por qué no. Viajaría desde el futuro. Como... Robo. Como Terminator, quiero decir.